Muy buenas gente, al habla Javi y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo tutorial para el canal de Club de Javi. Y bueno gente, hoy os voy a explicar cómo quitar el lag de Don't Start Together, que muchas personas me lo han pedido y creo que es un vídeo súper necesario. Así que venga, sin más dilación, comencemos con el tutorial. Primero tengo que aclarar una cosa. Este vídeo es de cómo quitar el lag y los juegos lentos de Don't Start Together. No es un tutorial de cómo hacer un servidor dedicado. También os tengo que explicar una cosa. El 70% de vuestros problemas con el lag de Don't Start vienen de los servidores y de vuestra conexión a internet. Y el otro 30% viene del ordenador y cosas derivadas. Así que bueno, vamos a comenzar con el tema del ordenador, los recursos que gasta la tarjeta gráfica y todo el rollo. Y luego ya hablaremos de la conexión. Vamos a comenzar por los ajustes del juego, que yo os recomiendo que tengáis más o menos si tenéis problemas de lag. Entonces bueno, en Settings nos vamos a venir por aquí en Options y dentro de Options vamos a ir a Settings. Aquí la vibración la vamos a quitar, chicos. Esto muy importante. De esta parte no vamos a quitar nada. Y aquí en Shiffring Camera os recomiendo que la tengáis en Disabled, porque esto puede producir también bastante lag. Otra cosa que podéis tener desactivada es el Data Collection. Si lo desactiváis, todos vuestros datos cuando tengáis algún crashé o algún bug no se van a mandar al servidor de Clay. Esto, si tenéis mal internet, os recomiendo quitarlo. En Gráficos tenéis que poner la resolución en pantalla completa y la resolución de vuestra pantalla del ordenador. Es decir, que si tenéis una pantalla del ordenador de 1280x720, tenéis que poner esa resolución aquí, ¿vale? No pongáis resoluciones que no son. También los FPS, que son este numerito, tendrían que estar en 60 para que el juego se vea fluido. El Texture Streaming, el Threader Render deberían de estar en Enable. Y luego las Small Textures y el Netbook Mode pueden ayudar a veces a bajar el lag, pero no es demasiado lo que bajan el lag y el juego se ve muy mal, ¿vale? Esto lo podéis poner activado si de verdad tenéis muchísimos problemas, pero no lo recomiendo. Luego, el Screen Shake también recomiendo tenerlo quitado. La Distortion también habría que quitarla. Y el Bloom también hay que quitarlo. Los Flashes de la pantalla también os recomiendo tenerlos quitados. Y las sombras de algunos árboles, por ejemplo los árboles gigantes, si las quitáis el lag va a caer muchísimo, sobre todo en el tema de vuestras bases, si tenéis muchísimos árboles gigantes. Así que, si podéis ponerlas en quitar. Después nos vamos a ir al apartado de avanzado y aquí tenemos lo que yo creo que es lo más importante de todas las opciones. El Lag Compensation. Os voy a explicar cómo funciona porque la gente no lo entiende muy bien, ¿vale? El Lag Compensation es una manera que tiene el juego de mentirte y decirte de que no hay lag cuando sí que lo hay, ¿vale? Yo lo recomiendo tener quitado porque si lo tenéis en puesto, en Predictive, el juego va a ir sumando todos esos lagazos que vais teniendo y al final el personaje va a estar en un lugar que no está. Es decir, el juego te va a decir que está en la derecha, pero a lo mejor el personaje realmente, en el servidor, no se ha terminado de mover. Entonces, para esquivar y para hacer cosas, el Lag Compensation os miente sobre la posición de vuestro personaje. Y por eso, recomiendo tenerlo quitado. Y luego también podéis quitar esta opción que pone Moving Head Icons, que bueno, sirve para hacer que los muñequitos estén animados, las skins de los personajes y tal, la cabeza. Pero bueno, lo podéis quitar para disminuir un poco el lag. En controles no tenéis que quitar nada y el lenguaje tampoco. Ahora vamos a hablar de los componentes del PC que vais a necesitar para tener Don't Start Together, ¿vale? Don't Start Together es un juego que realmente podéis jugar con una tarjeta gráfica del 2005 o del 2000 porque no necesita mucho nivel de gráficos, ¿vale? Os estáis viendo que el juego no es aquí el GTA San Andreas ni nada. Por lo tanto, de tarjeta gráfica tampoco vais a necesitar mucho. Así que más o menos una normalita, un procesador también normalito, os debería de servir bastante. Luego ya, de memoria, sí que tenemos que tener una memoria bastante normal porque si no tenemos memoria, que la mayoría de juegos no van a ir. Y os recomiendo también que tengáis un muy buen disco duro. Yo cuando cambié mi disco duro por un disco sólido, pues vi una enorme mejoría en cuanto a los FPS y todo eso. Por lo tanto, aquellas personas que se lo pueden permitir, cambiar vuestro disco duro por un disco sólido, ¿vale? Que aunque duran un poco menos, son muchísimo mejores y lo vais a agradecer. Y ahora, gente, os voy a recomendar una cosa. Y es que vayáis a vuestro ordenador y escribáis en el buscador de Windows Administrador de Tareas. Porque allí podéis ver cuáles son los procesos del ordenador que más os están gastando de recursos, ¿vale? Entonces, bueno, aquí estáis viendo más o menos todas las cosas que yo tengo abiertas. Tengo abierto el Discord, el Don't Start, el Google, el OBS, el Steam. Tengo varias cosas abiertas, yo porque estoy grabando. Pero si estáis jugando, vosotros y vosotras, quitar todas las aplicaciones que no necesitáis, las cerráis bien. Porque es que si no, os va a dar muchísimo lag, ¿vale? De hecho, bueno, si no sabéis cómo se cierran las aplicaciones, podéis iros al administrador de tareas. Clic derecho y aquí podéis darle a finalizar tarea para cerrar directamente esa aplicación que esté abierta, ¿vale? Si cerráis las aplicaciones desde el administrador de tareas, se van a cerrar directamente, ¿vale? Sin que tengáis que hacer ninguna otra cosa. Y bueno, también esta herramienta del administrador de tareas es muy útil porque además de que la tiene todo el mundo, podéis fijaros aquí arriba cuáles son las cosas y los porcentajes que más vais a gastar, ¿vale? En mi caso, como estáis viendo, yo como tengo un disco sólido, que lo tengo por aquí muy potente, pues solamente estoy gastando un 1%, ¿vale? Si el disco está muy alto, como os dije antes, os recomiendo cambiar a una memoria de estado sólido para que vaya mucho mejor el juego. Después, la CPU, que es el procesador y la memoria, pues tendrán que estar más o menos altos dependiendo de vuestro ordenador. Pero bueno, yo como estoy grabando, lo tengo bastante alto. Si estáis jugando de manera normal en Don Star, no debería de pasar del 50 o del 40, más o menos dependiendo de vuestro ordenador. Ahora, gente, me he metido por aquí en un mundo para explicaros otras cosas que dan lag a vuestro ordenador y hacen que se ralentice todo el sistema, ¿vale? Y bueno, la más grande y yo creo que la más importante son las entidades, ¿vale? Las entidades son los objetos del juego que si están muy juntos en un mismo lugar, pues van a dar un lag que te cagas. Porque como estáis viendo por aquí, en este lugar, yo tengo muchísimos cultivos en el mismo sitio y en esta parte pues vamos a tener un lag bastante gordo. Por lo tanto, os recomiendo que en vuestras bases los recursos y los objetos no los tengáis tirados en el suelo y los metáis en los cofres también, ¿vale? O en los paquetes, que van a dar mucho menos lag. De todas maneras, si queréis saber cómo vais de lag en vuestro mundo, le podéis dar a la tecla de retroceso de borrar y arriba a la derecha del todo os va a aparecer una marquita que pone FPS. No sé si se llega a ver en el vídeo, voy a intentar ampliarla por aquí, pero pone como FPS arriba a la derecha. Ahora lo tendréis que estar viendo mejor. Entonces, bueno, podéis darle a la tecla de retroceso para ver cómo vais de FPS. Desde el momento yo voy aquí en 59 y tal, por lo tanto, veis que mi base más o menos está bien optimizada. Pero si nos acercamos a un lugar con mucha hierba o con muchos cultivos, os vais a fijar por aquí que bajan un poquitito. No sé si os habéis fijado que bajaron un pelín y eso es porque tenéis muchas tonterías en el mismo sitio. Por lo tanto, os recomiendo que en vuestras bases no coloquéis todo súper junto. Y bueno, gente, como os dije al principio del vídeo, la mayoría de problemas del lag son por culpa de la conexión. Porque Dawn of Startup Goal es un juego que requiere muy buena conexión entre los jugadores del mundo. Por lo tanto, ahora vamos a hablar de ese problema. Primero vamos a comentar el tema de los servidores de todo Dawn of Startup y los servers públicos. Si os metéis por aquí, veis que pone un numerito aquí a la derecha con tres rayas. Esto es el ping, ¿vale? La conexión. El ping es la respuesta de vuestro ordenador a ese servidor, ¿vale? Cuanto más alta, peor. Porque son más milisegundos que el ordenador va a tardar en reaccionar. Por lo tanto, si queréis que el servidor en el cual entréis vaya bien, este numerito tiene que estar muy bajo, ¿vale? Como estáis viendo aquí, los servidores cada vez van teniendo más alto el numerito y esto significa que va a ir muy lagueado. Por lo tanto, siempre que queréis entrar en un servidor público, mirad que tenga el ping muy bajo. También tenéis que tener en cuenta que no es lo mismo jugar yo con alguien de Francia que jugar yo con alguien de Brasil, ¿vale? Cuanto más lejos estéis, el servidor se va a petar mucho más y va a ir muy lagueado. Por lo tanto, si queréis jugar con poco lag, intentad jugar con personas que estén en vuestro mismo lugar. Tenéis que recordar que en Don't Start Together es más importante tener una buena conexión que tener un buen ordenador. Si tenéis un mal wifi o estáis jugando con alguien de la Antártida, va a ir lagueado sí o sí. Y ahora voy a intentar ayudar a esas personas que, aunque estén jugando solas, siguen teniendo lag, ¿vale? Esto a mí antes me pasaba y tuve que cambiar el disco duro y todo eso. Pensaba que era el tema del internet, pero no, era el tema de mi ordenador. Pero aún así hay muchas personas que por culpa de su conexión van con lag. Así que vamos a explicar cómo se quita ese lag de la conexión, creando por aquí un nuevo servidor, ¿vale? Bueno, aquí no tenéis que poner nada. Podéis poner lo que queráis, tal, no sé qué, ¿vale? Aquí no tenéis que cambiar nada. Luego, aquí tampoco, en Forest y en Caves, ¿vale? Muchas personas me dicen que yo quito las cuevas y tal porque me dan mucho lag. Y es cierto, chicos, ¿vale? ¿Cuál es el problema de Don't Start Together? Que tiene un servidor para el mundo de arriba y un servidor para las cuevas. Por lo tanto, al tener dos servidores abiertos, gasta muchísimo internet y tenéis que tener una buena conexión. Pero hay un mod, chicos, para poder separar las cuevas de la superficie y que el servidor de las cuevas esté apagado mientras que la superficie esté encendido. Solamente se van a encender las cuevas cuando estemos abajo. Por lo tanto, os voy a enseñar ahora ese mod. Lo que os quería decir es que no seáis tontos ni tontas y no quitéis las cuevas, ya que Don't Start sin cuevas pierde muchísimo potencial. Entonces, bueno, os voy a enseñar ese mod que vais a tener en la descripción. El mod se llama Don't Start Fallon y, bueno, como pone por aquí, va a eliminar completamente el lag del servidor cuando tenga cuevas, chicos. Por lo tanto, si vosotros os fijáis de que con cuevas vais con lag y sin cuevas vais sin lag, poneros este mod porque seguro que mejora el nivel de vuestro servidor, ¿vale? Sin embargo, os tengo que avisar una cosa y es que Don't Start Fallon, como su propio nombre indica, no es Together. Por lo tanto, solamente vais a poder utilizar este mod si estáis jugando solos o solas, ¿vale? Acordaros de eso. Por lo tanto, el número de jugadores en las opciones del mundo tiene que estar colocado en uno. Y, bueno, ya podemos generar el servidor. Yo creo que este mod debería de estar de manera ya implementada en el juego porque lo que mejora el rendimiento de vuestra conexión es muchísimo, ¿vale? De hecho, os vais a fijar por aquí cómo se me va a generar el mundo súper rápido y, de hecho, es que se nota. Se nota muchísimo. También os recomiendo que si tenéis mala conexión, mientras que está cargando el mundo, en esta pantalla de carga, no toquéis ninguna tecla ni el ratón porque se os puede petar todo el juego. Las pantallas de carga de Don't Start to Weather están súper mal optimizadas. Por lo tanto, no toquéis nada. Y, bueno, por aquí ya se ha generado mi mundo y voy a ir con mi amiga Willow para que veáis que va súper fino este juego ahora mismo. Con el tema de haberse parado las cuevas y tal, pues va a ir mucho menos lagueado en cuanto a conexión. Y, bueno, si queréis ver la conexión de vuestro mundo, podéis darle a la tecla del tabulador que está a la izquierda de la Q y, bueno, ahí vais a ver la conexión, ¿vale? Que está por aquí en la derecha. También os quiero explicar algo del host y de los anfitriones, ¿vale? El host es la persona que crea el mundo y que tiene el servidor cargando en su ordenador, ¿vale? Si yo creo el mundo y se mete un amigo mío, al ser yo el creador, voy a ser el host, ¿vale? El host es la persona que mejor conexión tiene que tener porque su ordenador va a ser el que vaya corriendo todo el rato con el servidor. Por lo tanto, si tenéis una mala conexión, mejor que haga otra persona al servidor, ¿vale? Porque quien mejor conexión tiene que tener es el creador y el host. Aquí tenemos tres niveles de conexión. Tenemos el bueno, el mediocre y el malo. Se va a representar con un color verde, amarillo y rojo respectivamente. Y pues eso, es muy importante que el host siempre tenga buena conexión y el host que pone aquí que es el admin tiene una estrellita de color gris al lado de su nombre. Eso sí, tener en cuenta que con este mod de Don't Start Up Alone a la hora de entrar a las cuevas vais a tardar mucho más tiempo porque el juego tiene que iniciar el servidor de las cuevas y cerrar el de arriba, ¿vale? Porque es como funciona ese mod. Así que bueno, yo creo que es mucho mejor jugar con esto que sin él sobre todo en vuestros mundos en solitario. Yo creo que lo vais a agradecer mucho. Y pues nada, gente. Espero que os haya gustado este mini tutorial donde os enseño a cómo quitar el lag de vuestro ordenador. Acordaros que no es un tutorial de servidor dedicado. Eso probablemente lo haga en otro vídeo cuando descubra cómo hacerlo. Y bueno, acordaros de dejar un buen like y una suscripción si habéis conseguido solucionar los problemas de lag de vuestro juego. Y si no, pues dejarme las dudas en los comentarios que yo siempre os las puedo resolver. Yo por aquí me despido y hasta la próxima. ¡Chao, chao!